Good morning, students. I hope you are all very good and welcome to lesson 16, Unit 5, Tall Tales. Comenzamos entonces con nuestra unidad número 5 de este semestre, sería la segunda unidad de este semestre, en el cual vamos a hablar de acciones, describimos acciones, por ejemplo, como aparecen en esta imagen de fondo, en la cual en esta ciudad hay personas que están caminando, otras que están sobre un auto, otras que van caminando, por ejemplo, con su perro o en bicicleta, ¿cierto? Entonces vamos a aprender para comenzar a usar los verbs of movement, ya que serían los verbos de movimiento. Para eso vamos a utilizar nuestro student book page 45, ¿ya? 45, para comenzar a aprender qué son los verbs of movement, cómo se componen y cómo los usamos. Y entonces, para comenzar, tenemos esta imagen que ustedes pueden ver acá, en la cual hay diferentes personas realizando acciones dentro de esta ciudad, ya que pueden ser acciones como subir a un bus, bajar las escaleras, subir las escaleras corriendo, bajar de un taxi, entrar a un auto, salir de una cafetería, por ejemplo, y esas acciones serían, para describir esas acciones ocupamos los verbos de movimiento, ¿ya? Verbs of movement. Y hay algunos acá, que están arriba, que son los que vamos a aprender. For example, come out of, que sería salir de algún lugar, get into, entrar a algún lugar, get off, bajarse de algo, por ejemplo, un transporte, get on, subirse algo, get out, salir, ir, going to, entrar, run down, correr hacia abajo, walk down, caminar hacia abajo también, y walk up, caminar hacia arriba. Entonces, debemos aprender nosotros en qué momento ocupar cada uno de estos verbs of movement, ya que podrían ser ocupados en diferentes situaciones que nos muestra la imagen. Entonces, para poder comprender mejor eso, vamos a ver cómo usar los verbs of movement. How to use verbs of movement. Estos verbos de movimiento se componen de dos partes. Primero, un verbo, ¿cierto? Que va a ser la acción principal. Verbos de movimiento, tales como come, que puede ser salir, venir, get, run, ya, walk and go. Estos serían los verbos. Correr, caminar, ir, salir o entrar, aquí en este caso depende de la preposición que usemos, y entrar o salir también, ¿ya? Prepositions. Preposiciones son palabras que nos muestran un sentido. Por ejemplo, si vamos hacia arriba, hacia abajo, si entramos o salimos, tales como en español preposiciones serían, no sé, ante, bajo, con, contra, ¿cierto? Nos muestra el sentido y la dirección de algo. Y, en este caso tenemos out, que es fuera, o salir, into, depende con cuál verbo lo utilicemos, ¿cierto? Into, también dentro o entrar, off, bajarse de algo, puede ser down, que significa hacia abajo, y up, hacia arriba. Entonces, nosotros al combinar uno de estos verbos, con una preposición, tenemos una acción para, con la cual podemos describir, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos verse of movement. Aquí hay algunas indicaciones importantes. Por ejemplo, number one, we get into and get out of a car or taxi. Ya nosotros podemos entrar o salir, ocupar estos verbos de movimiento, get into, entrar, get out of, salir, si hablamos de car o taxi, ¿cierto? Un auto más pequeño en este caso, car or taxi. Get into and get out. Number two, ocupamos get on, que sería subir a algo, subirse a algo, y get off, bajarse de algo, para los demás transportes. For example, bikes, motorbikes, buses, trains, planes, todo lo que sea, aparte de car or taxi, cualquier transporte, nosotros ocupamos get on, ya, que sería subirse, y get off, bajarse. Number three, we go into and come out of buildings. Estos dos verbos de movimiento, go into, entrar, y come out, salir, en lo que vamos cuando hablamos de edificios. Por ejemplo, I come out of the hospital, ya, yo salgo del hospital. O I go into the school, I go into the cinema, ya, yo entro al cine, o salgo del cine, ahí hablamos de edificios, lugares cerrados. Number four, we can go, walk and run, ya, podemos ir, caminar y correr, ocupando preposiciones como up, hacia arriba, y down, hacia abajo, cuando hablamos de escalones. Por ejemplo, subir o bajar escaleras. Y ahí, en ese caso, yo puedo decir go up, walk up, o run up, ¿cierto? Para definir cuando yo subo una escalera. Y go down, walk down, y run down, cuando yo hablo de bajar, de ir hacia abajo, caminando, corriendo, ¿cierto? en unos escalones, que pueden ser una escalera, puede ser dentro de la misma casa, subir o bajar las escaleras, ¿cierto? O sea, ahí están las indicaciones de cuándo ocupar cada uno de estos verbs of movement. Entonces, volviendo a la primera parte que tenemos en esta imagen, si se pueden dar cuenta, podría yo, por ejemplo, decir, get on, perdón, get into the taxi, o get out the taxi, ¿cierto? Get into the taxi, o get out the taxi. Si hablamos de otros transportes, get on the bus, ya, subirse al bus, get on the bus, o get off the bus. Y en este caso puede ser, run up the stairs, o the steps, ¿cierto? Ahí está corriendo hacia arriba, run up, o run down, y ahí están bajando. En este caso, cuando hablamos de buildings, ¿cierto? Nosotros ocupamos, go into and come out. Él está saliendo, por lo tanto, yo puedo decir, come out. He's coming out the coffee shop. Ya está saliendo de la cafetería. He's coming out the coffee shop. O she's getting off. Se está bajando del taxi. Entonces, yo voy a describir acá, tenemos, si se dan cuenta, number one, number two, three, four, and five. Cinco personas que están indicadas con los numeritos, para lo cual yo voy a leer una descripción que ustedes van a tener, entonces, que unir el verbo con la imagen. Por ejemplo, yo puedo decir, en number one. Number one, two people are getting off, getting on the bus. Two people are getting on the bus. ¿Por qué yo ocupo el verbo con ing? Porque estoy describiendo lo que está pasando en el momento en esta imagen. ¿Cierto? Yo estoy diciendo, está subiendo al bus. Por lo tanto, yo debería ir ocupando, getting on, getting on the bus. ¿Cierto? En getting on the bus. Entonces, ¿con qué verbo yo puedo unir esta imagen? Get on. ¿Cierto? Getting on the bus. Number two, a woman is walking up the steps of the art gallery. Ya una mujer está subiendo, caminando hacia arriba, subiendo los escalones a la galería de arte. ¿Con cuál verbo puedo unir esta mujer? A woman is walking up. Walking up. ¿Ok? Puedo unirla con walking up. Number three, two security guards, ya dos guardias de seguridad, are running down the steps. Ya están corriendo o bajando las escaleras corriendo. Running down the steps. ¿Y un cual verbo de movimiento puedo unir estos security guards? Running down. Podríamos unirla con esta, ¿cierto? Unimos a estas dos presionitas con run down, correr hacia abajo. Number four, a woman is getting into a small yellow car. A woman, she is a woman, is getting into, ya está entrando, subiéndose, is getting into a small yellow car. ¿Con cuál verbo la puedo unir? Getting into, acá, ¿cierto? Getting into, getting into a small yellow car. Y por último, number five, a man with an umbrella, ya un hombre con un paraguas, is coming out of the cafe. ¿Ya? Coming out. Dijimos que come out se puede utilizar para hablar de edificios o lugares como un coffee shop, ¿cierto? Donde uno entra por una puerta o sale por una puerta. Coming out of. Ya solamente tienen que unir de acuerdo a lo que yo describí. Avanzando, entonces, tenemos el número dos. No es necesario que lo hagamos porque hay que priorizar lo más importante. Así que el número dos no vamos a hacerlo. Number three, in pairs, bueno, en este caso ustedes solos porque no podemos hacerlo en parejas, describe what the other people in the picture are doing. Ya van a describir lo que las otras personas en la imagen están haciendo. Aparte de estas cinco personas que están aquí marcaditas, hay otras más. ¿Ya? Las cuales ustedes van a describir lo que ellos están haciendo. Usar los verbos en ejercicio uno. Estos verbos son los que deben usar. Come out of, get into, get off, get on, get out, go into, run down, walk down, y walk up. Y acá tenemos descripciones de cuándo usar cada uno de ellos. Entonces, ustedes van a describir lo que están haciendo las siguientes personas. A man with a painting. Si se dan cuenta, this is a man with a painting. Un hombre con una pintura. ¿Qué está haciendo? He's going down the steps, going up the stairs. ¿Qué está haciendo? A man with a suitcase. ¿Ya? A man with a suitcase. Tenemos entonces acá este chico que está con una maleta. ¿Ya? ¿Qué está haciendo él? Getting off the bus. Bajándose, subiendo al bus. ¿Qué está haciendo? Tenemos también a woman in a green raincoat. Ya, si se dan cuenta, entonces, puede ser esta que está aquí entrando. Entrando a la art gallery. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Going into. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos describir de esta señorita que está en esa acción? Y finalmente, a woman in a red hat. Que sería esta chica de acá. Una mujer con un gorro rojo. In a red hat. ¿Qué está haciendo? The woman in a red hat is going off o coming out. ¿Cierto? ¿Cómo podemos describir esa acción que está realizando ella? Avanzando entonces al workbook page 64. Verse of movement. Vamos a practicar completando estas descripciones. Aquí hay ocho personas haciendo distintas acciones y ustedes deben describir con el verbo de movimiento que corresponda. Ya tenemos los verbos arriba. Come, get, go, run and walk. Y el get tiene cuatro. ¿Ya? Cuatro veces ocupamos el get. Down, into, into por dos. Off, on, out. Out, off por dos. Y up. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo escribir yo a estas personas y sus acciones en las imágenes? Por ejemplo, A, Steve stars an art gallery. ¿Qué está haciendo? Coming out of an art gallery. Running down an art gallery. ¿Cuál podría ocupar ahí? B, he's a bus. He's going into a bus. He's going out of a bus. C, he's, ¿qué está haciendo acá? Bajándose, ¿cierto? He's a bus. ¿Qué verbo de movimiento debo ocupar para describir esa acción? D, he's a restaurant. Está entrando. He's coming into, going into. ¿Cuál verbo se puede ocupar ahí? Hablar de buildings, ya de edificios o lugares cerrados. E, Joe feigns the steps in front of the bank. Si se dan cuenta, está bajando unos escalones. ¿Cómo puedo describir eso yo? Está corriendo, al parecer. Podría ser running down the steps, bajando las escaleras, corriendo. F, she's a taxi. ¿Cuál verbo ocupo ahí? She's going into, getting into a taxi. Ya ustedes deben buscar cuál verbo corresponde. G, she's of a taxi. Que se está bajando, entonces se puede ocupar otro verbo distinto. She's of a taxi. Y finalmente, H. She's the steps to her house. Ella va subiendo los peldaños, por lo tanto puede ser She's walking up the steps to her house. Ya se voy a esperar que ustedes lo puedan resolver. Y por último, number two, complete with the prepositions. Solamente vamos a ocupar las preposiciones que están aquí arriba. Into, por dos, of, on, out of y up. Y tenemos un pequeño texto que ustedes deben completar. I usually go to school by bus. Usualmente voy a la escuela en bus. I get it near my house. Ya, yo me subo a él. ¿Cómo podemos decir ahí? I get on. Si me subo al bus, I get on. Eat near my house. Ya cerca de mi casa. And I get in front of my school. Cuando yo me bajo del bus. ¿Cómo puedo decir ahí? Get off, quizás. I go to the school building at nine o'clock. Ya. Entra a la escuela. ¿Cómo digo? Entrar. Para hacer go into the school. I walk some steps to my first class. I walk up. I go down. Ya. Tiene que subir algunos peldaños para llegar a su primera clase. I come to school at four o'clock. A esa hora sale. ¿Cómo yo puedo decir? Salgo del colegio. I come out of the school, maybe, at four o'clock. I get my mom's car and we drive home. Ya. Me subo al auto de mi madre y llegamos a la casa. Conducimos a la casa. ¿Cómo puedo decir? Me subo al auto. I get on my mom's car. Ya, ustedes tienen que buscar qué verbo utilizar. Ya, chicos. Sería entonces por esta clase. Ya sé que los verbos de movimiento de repente pueden ser un poco confusos ya porque son muchas palabras pero eso lo vamos a ir viendo también en la hora de consultas que vamos a tener el día viernes, me parece. No, el día lunes. Entonces ahí pueden consultar todo lo que sea necesario y que no esté muy claro. ¿Ok? Espero que puedan trabajar muy bien y por favor solamente hagan lo que yo les pido que hagan. No hagan otra cosa porque si no hay explicación lo van a hacer así pensándolo como se les ocurre y no debería. ¿Ya? Solamente hagan las partes que yo les pido que realicen. Nada más. Thank you very much. Take care of yourselves and see you very soon. Goodbye.